Es tan, tan extraño, no quiero hacer esto, no... Ay, cosita, mi vida... No le capto. Jenna Ortega, la que la mayoría ahora conoce como Merlina, no soportó más y rompió en llanto. Por lo mismo que dijo el primo Johnny cuando le dijo a todos en Cannes que esta época era una época muy extraña. ¿Por qué? Porque tiene que seguir la lavada de cerebro que los medios le han inculcado al pueblo, creyendo que cancelando a todo aquel, que no opina igual que la mayoría, le están dando libertad a los demás. Tan solo observa el caso de Jenna Ortega, donde claramente, como ella misma lo menciona, estaba muy feliz porque en las redes sociales iba a poder comportarse como ella misma es y la conozcas en verdad. Pero por esta situación de lo políticamente correcto, nunca la vas a conocer en verdad, porque tiene este miedo y pavor de dar su opinión en las redes sociales. Ya que los medios a los que yo llamo los hijos de... Bueno, esos siempre andan cambiando lo que uno dice a su conveniencia. Y Jenna Ortega solamente es uno de los muchos casos en los que fue atacada por los medios por cosas tan absurdas como fumar. E inmediatamente después, todos en las redes sociales corrieron a criticarla. Dirigidas por personas cuyos sueños murieron hace años. Que como se le ocurre, si ella es un ejemplo a seguir y por su culpa, los chicos de gente que ni conoce van a decidir fumar. Motivo por el cual, inmediatamente hasta su madre se terminó metiendo, diciéndole que... Esa es una canción. Mmm, no. Porque ahorita te lo voy a explicar y verás que es parte de la conversación. Porque su mamá, al ver que en las redes sociales todo el mundo la estaba criticando, a Jenna Ortega, porque estaba dando un muy mal ejemplo, su mami decidió hablarle por teléfono y decirle, yo soy tu madre y a mí me vas a escuchar. Porque si no, donde quiera que te encuentres, te va a llegar el guarache. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Por cierto, me saludos a la tía, pero sigamos con el tema. Ya que independientemente de que su madre tenga derecho, todos los demás no tienen ninguno a tratarla como un títere, decidiendo por ella lo que puede y lo que no puede hacer. Pero anyways, como padre sé perfectamente que el hecho de que su madre le dijera que no puede, una de dos o lo va a querer más y no le hace caso. O si le hace caso, más tarde Jenna terminaría en terapia. Porque a pesar de tener 20 años, a punto de tener 21, no tiene libertad de hacer ni decir lo que realmente quiere. Porque todos están observando detalladamente cualquier cosa que no les guste. Si quieres vivir ese tipo de vida, te deseo lo mejor. Yo estaré en el otro lado de algún lugar.